hola hola mis amigos amigas bienvenidos a este repaso por las novedades de perfumes que encontraremos esta temporada en perfumerías por supuesto muchos de los que vamos a ver ya son ediciones totalmente pensadas para este verano por lo que no habremos de esperar mucho para encontrarlas y probarlas en perfumería vamos a comenzar por girl line que nos presenta dos perfumes para la línea privada siendo de la línea privada seguramente lo encontraremos con mayor facilidad en la página web oficial o en un stand dedicados especialmente a girl line el primero que encontramos se llama a bit rouge rouge privé que tiene cuero bergamota vainilla y pachulí imagino que sobre todo por la nota de cuero más destacada tira pensada para hombres y por supuesto el segundo long ideal plati platine privé también pensado para ellos con pomelo almendra verde petiver pinta haitiano y pimienta rosa por dolce y gabbana dos perfumes edición de verano edición de verano 2023 bueno la presentación es preciosa ya que utilizan esos tonos blancos un blanco pulcro con esos dibujos en tonos azulados que representan muy bien un tipo de porcelana muy bonito y muy marcado perfumes muy en la línea de los light blue que conocemos de sobra perfumes muy frescos muy refrescantes muy cítricos el que está dedicado para el hombre es light blue chrome summer vives y tiene limón siciliano ciprés y madera de ámbar la versión femenina light blue summer vives igual bergamota calabresa melocotón y cuero estos dos perfumes como siempre van a ser muy cítricos e incluso el femenino que le veamos esa nota de melocotón pongo la mano en el fuego en el que seguro seguro va a ser mucho mucho limón mucha mucha bergamota por encima del resto de notas no es el tipo de perfume que yo suelo utilizar dolce y gabbana sigue con ello y esta vez amplía la colección de los dolce en esta ocasión miramos y vemos este precioso dolce en tonos morados que por supuesto están dedicados a la violeta dolce violet así se llama y es un perfume con grosella negra ciclamen mandarina malgache mora pera violeta vainilla bourbon almifle y sándalo me llama poderosamente la atención independientemente o no solamente por el color morado sino también porque vemos que por supuesto va a ser un perfume mental y cémonos con mucha violeta pero que lo combinan con notas de frutos rojos esa grosella negra y moras podría ser súper interesante a la hora de combinarla con la violeta un buen toque de vainilla bourbon y por supuesto el resto no olvidemos el resto pero son notas que me remarcan especialmente este perfume ediciones para este verano de kenzo empezamos con luz kenzo purón para hombre sunlight vemos muy llamativo la botella combinando el azul y el amarillo entre ellos y tiene mandarina brasileña cedro hoja de loto y hoja de violeta bueno también por supuesto fresco pero hay que tener en cuenta siempre la personalidad de los perfumes kenzo la versión para mujer luz kenzo purfem sunlight que tiene cedro limón loto y osmantus vemos que vienen a ser muy parecidos el anterior con hoja de loto el loto la flor de loto tengamos en cuenta tiene una sensación ligeramente floral con un toquecito frutal y sensación de agua dulce o sea es un acuático dulce me gustaría mucho probarlo por lo menos para ver si no es solamente limón por supuesto pero si quiero probar algunos de los que no esto por supuesto por supuesto anotado en mi libreta de deseos el nuevo memory de kenzo se llama es en sense lumiere y es un perfume con incienso fresia y hasta en flor hay que decir ya sabéis que los memories son perfumes que tratan de evocar los recuerdos de la vida de kenzo por supuesto inspirados por distintos perfumistas son perfumes muy al estilo oriental perfumes suaves delicados minimalistas pero que realmente algunos de ellos en la colección que he ido probando me han resultado realmente conmovedores y por ello un perfume dedicado al incienso en este caso tengo que probarlo y descubrirlo me llama poderosamente la atención rochas sigue jugando con el que ya publicó bueno hace 23 años no me acuerdo bueno pues ahora versión color morado color morado para este año a todos morados y tenemos girl life la niña bonita la vida de niña de rochas que tiene brotes de grosella negra mandarina pimienta rosa cadmín absoluto rosa absoluto de nardo cedro vainilla y almizcle blanco bueno veíamos que en el anterior perfume en ese caso de dolce gabbana utilizando los colores morados y vamos que a la violeta aquí cuesta decir hay alguna nota morada fruta o algo morado que lo represente yo creo que no porque el brote de grosella negra tengamos en cuenta estamos hablando el brote sería flor no la flor la del brotecito verde no aún no está en ese tono de grosella y es así si huele realmente a grosella ya no sería el brote y cuidado cuidado porque tenemos un absoluto de jazmín tenemos un absoluto de nardo estos dos pueden ser muy marcados en el perfume sobre todo porque si los tenemos concentrados marcarían mucho el aroma y luego los toques de vainilla aún así teniendo en cuenta los anteriores perfumes de que el de rochas aunque el anterior nos decían que tenía una nota frutal realmente olía muchísimo más a las notas florales suaves o cítricas frescas e incluso las notas cítricas de ese mismo perfume obviando un tanto la nota frutal por lo cual aquí hay que probarlo antes de lanzarnos a este perfume pero a mí me da que como nos descuidemos tenemos otro perfume con mucho nardo o mucho jazmín y barberry nos presenta tres perfumes para su colección nos pueden llamar más o menos la atención ya veremos en qué línea tiene pinta de ir en la línea o alguna en línea privada o algo así por berri por aquí tenemos hash flower con leche de almendra cistos acafrán y haba tonka puede ser muy interesante un perfume con haba tonka ese toque de almendra avainillada con leche de almendras y la acafrán puede ser muy interesante luego por berri snow blossom con violeta y almizcle blanco esperemos que tenga algo más simplemente una violeta puede ser demasiado minimalista luego está el store donde por supuesto la tormenta de out yo miro para otro lado porque tiene pimienta cardamomo robledal roble la madera de robert en es potente unida a la madera de out esto puede ser realmente por el nombre una bomba olfativa y yo huyo de esa combinación madera de out con pimienta no como sea pimienta negra además puede ser para quienes nos guste este tipo de aromas para dar la vuelta y salir corriendo bueno ya vemos los tipos de perfumes que nos llegan de aquí en adelante quizá alguno os haya llamado la atención o quizá ya habéis tenido la suerte ya de probar y descubrir alguno de ellos y es así contadnos qué os ha parecido y por supuesto continuaremos descubriendo un besito enorme hasta el próximo vídeo